Después de todo tiempo buscando un sponsor de gimnasio para hacer IRL de gimnasio Conseguí el sponsor que me va a bancar los IRL GIN Que no se quejan de los clics, de nada Que puedas hacer lo que yo quiera ¿Puedes invitar a quien vos quieras? A quien yo quiera Y ese sponsor es... ¿Lo digo? Powerade Y Nike No, es Coscu Coscu, gracias por prestarle tu gimnasio De verdad Para que la aporta, gente Es que no me engañan ningún gimnasio a streamear, boludo Es Marfi no te deja usar trípode Es Sport Club lo mismo Que bueno que está María Becerra Feater lo mismo Megatron lo mismo Los gimnasios de barrio no tienen señal, boludo ¿Sport Club de Úrlica? Está bueno ese Cuidado re lejos Sí, es muy lejos Es otra mano, es otra mano Este está más piola, boludo Eh, gente, se me escucha piola ahí Coscu patrocina a masa Sí, encima no está bajando plata por el streamear acá Mal, boludo ¡Vamos! ¡Vamos!